Hola a todos, soy Daniel Cassé y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y en esta ocasión he decidido jugar algunos juegos Y el primero va a ser un Rydelad Que es un interesante juego, multiplayer, pero yo estoy solito, así que me toca probarlo Y mientras estaba iniciando el stream, RyanSolante135 acaba de seguirme Muchas gracias por ese seguimiento, ahí está Y una yo-yo pose para ti, por ese lindo seguimiento Ahora voy a tomar un poquito de café, que por cierto, les voy a contar un secreto Esto no es café puro, lo combino con cocoa Si soy un monstruo Pero no sé por qué Un día simplemente dije, voy a experimentar y voy a ponerle cocoa al café Se volvió tan rico para mí, que no he dejado de hacerlo Bueno, vamos a empezar Jugamos el tutorial Si, nos vamos a empezar Gracias por ver el video. Aquí se construye. Entonces debo hacer el mismo paso. Hola, Nocracrossia. ¿Qué tal, Nao? Gracias por estar por estos lares. Estoy jugando un Raidlet. Estoy intentando. Ah, miren, ya entendí. ¿Dónde se obtengo esto? Ah, ya. Se calienta. No, 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 no. No, 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 no. Dice, oh, un anuncio. Finalmente he podido conectarme. Ya tengo tiempo después de terminar mi lagro curso virtual. Solo falta esperar al certificado digital. Ese es el espíritu. Sí, yo también he estado dándole varios cursos. Muchas gracias por eso, querido Nao. Eh, una lástima que mi TV murió ayer. He estado muy aburrido. Ah, esto, lo malo de... Ah, modo de juego ilimitado, dificultad. Vamos a meterle dificultad. Una semilla. U-woo. O-woo. Vamos a poner el nombre de la semilla. Ua, se trabó el juego. Ese es el espíritu. O hubo Ocho Ok Muy bien No salió Tampoco he podido jugar Halo Infinite Mis dos computadores no cumplen el requerimiento mínimo Oh cielos Yo malo malo Ah, ya, ya Ah, ya, ya Ah, ya, ese es interesante No salió Me gusta que hayan colocado un iso disponible No salió Fin Niño No salió Ah, qué bueno el método del bot. ¿Qué es esto? esto es más difícil de lo que parece no sé qué pasa si tiene un diseño como te ha ido en la vida bastante bien la vida de casados sinceramente esto es malo un pato estúpido un pato estúpido estúpido patito qué frenético es este juego y pues la vida de casado ha estado bastante bien y todo se derrumbo no, que bote estúpido no no, ya nada ok, esto fue interesante ni siquiera llegué al a la primera base estuvo bien, estuvo bien bueno creo que es hora de ir al siguiente juego de la noche vamos a ir rápido vamos con DOGS que es un juego que quería jugar desde hace tiempo en realidad llamado DOGS ORGANIZED NEEDLY quería jugarlo en vivo hace mucho tiempo pero pero no había la oportunidad que hay suaves lomitos gente sí me recuerda me recuerda como un jabo voxel medio raro en el anterior juego que que tenemos english pulski portu me gusta con cada zazita hay español perrito español si ok juego tienes dibujitos de perritos bonitos oh oh mira se ha encontrado un nuevo perrete se llama Jackska Jackska tiene mucha experiencia en actividades al aire libre porque acompaña a sus cuidadoras cuando salen a hacer geocaching a si es su hobby predilecto es escapar hoyos en la tierra oh eso explica muchas cosas Cierto, lo diré otra vez Felicitaciones por ser llamado a tu vieja Institución educativa Por tus videos de Youtube Si es algo muy raro Que no fue técnicamente por eso Fue porque alguien recomendó Mi trabajo, tanto mis conocimientos Mi titulación y demás Pero ellos también recomendó Mucho de lo que hacía en Youtube Y cosas así, y que sea de cómics Entonces Así fue como Creo que en Enero empiezo a dar Creo que unas dos o tres semanas de clases Hay que ver Y Bibi dice Oh mira, se encontró un nuevo perrete, se llama Bibi La mejor amiga de Bibi es la gata del vecino Acostumban a jugar juntas Y asombrosamente se parecen mucho La una a la otra Entonces A Bibi Ok Es un juego de puzzles Muy simple Pero bonito Y eso hace especial a este juego Quick, quick Oh mira Rex es enorme Rex trabaja como perro policía Suele olfatear cada día Interesantísimos aromas Proveniente de las maletas de la gente ¡Pedrito! Dice No por los videos Para personas serias Dudo que haya sido por eso Creo que sería así Así Este juego es Que le encanta su pienso Cuando su dueño le prepara el cuenco Se pone a girar sobre sí mismo Como un tornado Este juego es muy cookie O sea Solo Admirad Admirad lo cookie Que es este juego A ver Aquí sería Esta Esta Ya la cosa se puso Complicada Ciertamente Complicada Aquí ¿Puedes? Quít鄉 ¿Puedo? ¿Puedo? ¿IISH Tampoco Puedo? Ok Voy a ponerles otro Battle Royale ¿Cierto? Aquí de seguro va este Va este Aquí, este de aquí Este de aquí Y este de aquí ¡Tamburritos! ¡Garibaldi! ¡Oh, ya va bonito! Es toda una estrella, un diastornudo tan fuerte Que hizo un mortal hacia atrás Su video lo petó en TikTok ¡Ay, Garibaldi, míralo, míralo! ¡Es la cosa más adorable! Lo siento, pero... Es que no puedo Son suaves lomitos Adoro demasiado los suaves lomitos Están en mí Me dieron un logro que dice Pautastic Ok Best expresión Eva El Pautastic Lulu A Lulu A Lulu le flipa ver caer nieve En cambio detesta salir a pasear cuando está nevendo Nevando La perrita se las trae ¡Ay, pellitos! Pellitos Vomitos Y eso no es como mi abuela Es que Los suaves lomitos Bueno Yo me crié con perros Desde que era muy pequeño Yo... Mi familia siempre tuvo perros Entonces Es como que Los perros en sí Fueron algo que Esta está jodida Creo que de ley Esta va aquí Luego va aquí Ya, ya, ya Le calé A un nivel más Y pasamos al siguiente juego Duke Oh Duke es un chucho refinado Salvo cuando nadie lo mira Que la lía paradísimo Masticando su comida Como si no hubiera mañana Es un pemro largo Oh, oh Perdón, perdón, perdón Uy, 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 uy Perdón Sonaba mi celular Un pemro Un pemro Muy lam 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 Lengo Ajá No puedo hablar mucho Idioma chems Está más allá de mis Posibilidades Las hojas Un córthis Un puto Un pieñosa Eh No Tu Un Un Y Tu Un 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 ok esto está muy jodido me has atrapado a juego Ok, esto ya se volvió difícil Es lo mismo No, no sé de dónde van Vamos haciendo esto Vamos a hacer aquí ¿Cómo entra ahí? Bueno, creo que me quedé trabado Te cuento una historia de mi niñez Una vez estábamos esperando Cerca estaba un señor girando una palanca Para hacer que son una caja Mientras su mono disfrutada después Recogía las propinas de las personas presentes Bueno, hasta eso voy a pasar al siguiente juego Ah, bonito juego Pero me quedé atrapado Tengo que ponerme a... A practicar Bueno, vamos ahora con Whartales Hay que pasar un poquito más rápido Me entertuve mucho con los perritos ¿Verdad? 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 Wateirus Ya Versión corta Mi mamá A ver Dice En las monedas Y con toda inocencia me acerqué Muy alegre Ya Muy alegre Al final Ese descarado mundo enloqueció conmigo Y me tiró al piso mientras agarraba mi cabeza Y lo golpeaba contra el suelo varias veces Todos se reían de mí Pensando que era un acto Oh Dios Eso está mal Eso está muy mal Tus compañeros son amigos aprendices En Bosque de Aventura Hombres escoltando Capital Desertores que huyen de un capital Capitán abusivo Capital Ay, ay, ay No, no Me estoy volviendo rojo Jóvenes campesinos en busca de una vida mejor Bandidos que buscan escapar de la guardia Creo que lo primero Con menos dinero Pero más comida Creo que Aprendices Tus compañeros están A largas caminatas Son luchadores astutos Tienen resistencia increíble Son excel En juegos de bofetadas Aprenden rápido Si tuvieron un defecto sería Una apariencia Una apariencia algo humilde Eterna Un episodio de mala suerte poco común Un sueño un poco pesado Apariencia algo humilde Región de inicio Dificultad Hagámoslo fácil Para rápidamente aprender Era muy joven Eso es de esas experiencias Que quedas así No, no babes Pobrichito Ay, cielos Esas, sí Es de esas experiencias Que Anécdotas muy Graciosas Buscando Después de unos días Muy bien Apariencia 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 Mejor caminar por más recursos En vez de tener una pelea A menos que me ataquen Muy bien, como es el sistema de lucha De este juego Me está llamando la atención Ok, uy Estas pantallas de carga señores Muy bien Gracias por ver el video Solo puedo Ay, entiendo No, no, no Uy Ok, el daño está aquí Quebrón Uy, eso Es partir a alguien Mierda Mmm Muy bien Uy, está envenenado, es cierto Ah, he 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 Me gusta como es la cuadrícula De movimiento Ah, he he Gracias. A ver, ¡Esta humo! A ver Muy bien. Vamos a estos establos. Tal vez puedan descansar ahí mis aventureros. Vamos a estos. No tenemos tanto dinero. No, puede ser peligroso. Sí, pero me preocupa el precio. O sea, son 180. No tengo ese dinero. Creo que tendré que irme. No, está muy bien este juego. Ah. No, está muy bien. No, está muy bien. Ah, no, amigos. Ustedes se ven poderosos. Entonces puedo asaltar a la gente. Me gusta ese concepto. No, está muy bien. No, está muy bien. Creo que el... Ahora, pues... ¿Tienes cuero, amigo? Creo que voy a comprar un poco de esto. Me gusta. No. I... No. 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 no tengo frascos ok, está muy bien el juego bastante completa por lo que veo pues no nos quieren aquí las misiones las cambio por reputación me gusta eso derrota al equipo me gusta me gusta tienes mucho que dar este juego, tiene mucho que dar y me gusta por como cierto que me he olvidado completamente de cambiar el título de del juego bueno vamos a seguir cuánto tiene de alimentación bueno tengo para comida podríamos ir por el lado de acá ir a ver que podemos encontrar en estos lares me he olvidado de cambiar el nombre del stream así que nos perdimos lo de los perritos aquí hay cositas todo es útil gente podríamos asaltar a alguien a ver qué pasa no creo que sea buena idea no me gusta hacer esto pero no creo que sea buena idea no creo que sea buena idea no me gusta esto que voy a hacer pero lo siento queridos refugiados no creo que sea buena idea ok interesante mecánica de que haya armas en el escenario no creo que sea buena idea no creo que sea buena idea uy qué buen chingadazo me dio la doña no creo que sea buena idea hay cierto el daño se duplica uy ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ah! Esto también se mueve. Me gusta. ¡Vamos! 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 Entonces contrata que... ... 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